¿Y estas entradas? Pues... que se reestrena el CID. Pero bueno, ¿será posible? ¿No me has dicho nada? Ay, hija, es que tengo tantas cosas en la cabeza que se me había olvidado. Bueno, pues esto tenemos que celebrarlo como Dios manda. No, María, tampoco es el acontecimiento del siglo. No, corrijo, para ti y para mí sí. Y para tus seguidores y compañeros del gremio. Así que mira, ¿por qué no hacemos una fiesta aquí en el Kings? Después del estreno, así, por todo lo alto. No, María, no, no estoy yo para fiestas ahora. Bueno, tú no tienes que hacer nada, yo me encargo de todo. Anda, di que sí, Charo, por favor. Bueno. Digo que sí porque es una buena oportunidad, ¿eh? Para que hagas contactos con productores y directores, que si no... Perfecto, pues sale, me pongo manos a la obra. Voy a por la agenda de teléfonos. Ay, pobre Emilio. Sí que podías haber tenido una carrera brillante.